Mirka de Llanos sale del programa La Mesa Caliente de Telemundo. La Mesa Caliente es uno de los programas de entretenimiento de la televisión hispana que más ha dado de qué hablar durante los últimos meses. El show que conducen de lunes a viernes a las 3 p.m., Mirka de Llanos, Diesel Blondet, Verónica Bastos y Alex Aspe no ha dejado indiferente a nadie desde su estreno hace casi tres meses. Sin pelos en la lengua, la presentadora opinan abiertamente sobre los diferentes temas de actualidad que se abordan en el programa y aunque no siempre tienen los mismos puntos de vista, el respeto y el cariño primen todo momento entre ellas. Y es que más que compañeras de trabajo, las cuatro conductoras se han convertido en grandes amigas cuya complicidad y química televisiva traspasan la pantalla. El cuarteto de presentadoras no estará, sin embargo, completo durante los próximos días. Mirka de Llanos anunció este martes que sale del programa La Mesa Caliente durante unos cuantos días. Voy a estar fuera unos cuantos días, informó la reconocida periodista sin dar más detalles. Este miércoles de Llanos ya no se dejó ver junto a sus compañeras en el programa. Su lugar fue ocupado por la actriz y conductora Liliana Rodríguez, quien semanas atrás estuvo de visita en el programa contando su experiencia a un año de su cirugía de manga gástrica. ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios.